Mi gente, acabo de ver el mural que le hicieron a Mónica por la medalla de oro que se ganó jugando tenis en las Olimpiadas. Y quiero decir una cosa, le hicieron el mural fantástico. Ahora que lo hicieron, póngase a mantenérselo bien bonito y no se olviden del mural. Porque ahora mucho show y mucha cosa, porque la muchacha ganó su medalla, que bien merecida se la tiene, fantástico. Pero ahora el mural se va a podrir allí, porque después de que se acaben las Olimpiadas, se olvidan del mural y el mural hasta hongo va a coger. Así que póngase en paso número, mi gente, y ubíquese y póngase a limpiar el mural y a mantenérselo bien bonito a la muchacha. Como que ella se ganó su medalla, bien merecida que se la cogió. Así que póngase en paso número y a limpiar y a mantener el mural bien bonito como está ahora mismo. ¿Estamos? No vengan a hacer show y a hacer ridiculeces para después dejárselo podril ahí y dejárselo todo sucio y con hongo. ¿Estamos? No sean ridículos.